Que me den el oro, acabarla contigo Yo empecé solo, pero aquí sigo Sigo por sigo, aún estando maldito Maldito, aún estando maldito Quiero esas putas, mi equipo la quiero, tiene delito ¿Cómo puede ser tan falsa, coño, que me eliminó? Nadie va a decirme cómo tengo que vivirlo Cómo tengo que sentirlo, eso no tiene sentido Ya le gustaría, ya le gustaría Pásala de noche, pásala de día Contigo hasta la santa Tú eres mala en la cama, en la calle una santa Si te hablas te me callas T-t-t-t-dinero, contigo yo quiero T-t-t-t-dinero, contigo yo quiero 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 Sigo aquí, no me veas rendir No me veas rendir, no me veas rendir Estoy por ti, por ti Estoy por ti, por ti Sigo aquí, no me veas rendir No me veas rendir, no me veas rendir Estoy por ti, por ti Estoy por ti, por ti Rezo todas las noches pa' que esto se me cumpla Mando a la mierda a toda la gente que interrumpan Ahora os llevo que ellas sin diamantes se deslumplan Mando a la mierda a todas las zorras que me incumplan Si ese puto está llorando yo no tengo culpa Yo no quiero su perdón, tampoco disculpa Esto es muy difícil y no cojo la primera ruta Aunque vengas no me vendo, yo no soy tu puta Porque estoy haciendo lo que siempre he querido Las cartas me marcan que para esto he nacido Las velas encienden el fuego, mi único testigo Porque ha visto desde cero todo lo que he sufrido Aunque no me nombren sé que yo no quedo en el olvido Que dan gracias porque en su vida ya hayan conocido Saben que estoy cumpliendo todo lo que he prometido Saben que lo bueno yo lo tengo merecido Tengo aquí, no me voy a rendir No me voy a rendir, no me voy a rendir Estoy por ti, por ti Estoy por ti, por ti Tengo aquí, no me voy a rendir No me voy a rendir, no me voy a rendir Estoy por ti, por ti Estoy por ti, por ti Por ti Por ti No me voy a rendir, no me voy a rendir Me voy a rendir, no me voy a rendir Gracias por ver el video.